Hola gente como están, espero que estén de lo mejor a que les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar revisando la cuenta de mi amigo Noob Edabs Vamos a revisar su cuenta y a ver si está bastante buena o mala y si merece que le regalemos la fruta fénix permanente Algo que hay que tener en cuenta es que yo subí el video de mi amigo Noob una reta 1 vs 1 por fruta permanente y básicamente él pidió una meta de likes de 10.000 likes para revisarle la cuenta y regalarle la fruta permanente Bueno, bestiores de la vida, el video no llegó a los 10.000 likes pero igualmente voy a revisarla así que por favor dejen por lo menos 7.777 likes Otra cosa más chicos, recuerden suscribirse porque hay más del 70% de personas que me ven que no están suscritas, así que anda a chequear si están suscritos o no Ok, este es su perfil, no lo vayan a agregar o agréguenlo y pónganle Tengo del video de white Bueno gente, acá estoy en la cuenta de Edwards me metí como pirata, acá estamos y bueno, vamos a chequear a ver que tiene este chico Noob que arrancó a jugar hace cuánto? Hace 3 semanas Básicamente lleva como un mes jugando muy poquito tiempo y ya es nivel máximo y tiene 26 millones de dinero y 7.000 fragmentos sin hackear Ustedes los scripters que están viendo el video no usen scripts Gente, no usen esas cosas esos programas no los usen Primero se les va a llenar la compu de virus con las cosas raras que descargan y segundo no lo usen porque es ilegal y encima te quitás toda la experiencia de farmear y vivir el mundo del juego divertido Aparte si vieron el video en el que mi amigo me hizo pvp se nota que él sabe pvp un poco porque él le está farmeando acá para subir la fruta WTF Nivel 400 de maestría ya tiene para hacer la Fenix Uy, tiene el click a Waking Tiene la F a Waking, no me di cuenta Tiene la Z, la X, la C, la F y el tap Tiene casi toda la fruta despertada Ojo el piojo O sea, la Z también la tiene a Waking Le falta la V que es la transformación completa No me la puedo creer Amigo, estoy re feliz Vamos a checar que tiene su cuenta Por lo que acabo de ver de la Fenix me puso re contento La tiene super bien de nivel La tiene nivel 400 o sea, lo justo y necesario para poder hacer la raid Y encima tiene cosas muy chetadas Ah, por cierto lo que les decía antes Él, al no ser scripter la gente va a buscarlo para matarlo Entonces, él aprende a pvpear también en el transcurso de que va aprendiendo a jugar y farmear Eso es muy importante, chicos Ténganlo en cuenta Ustedes si usan scripter nunca van a pvpear porque van a estar todo el día arriba de los enemigos pegando autoataques y nunca van a pvpear Entonces, no usen scripter Bueno, vamos a chequear que tiene permanentemente comprado Él tiene comprado solo una cosa que él cargó con su dinero no mío La fruta dragón Es la fruta que él se compró Está rotísima Como pueden ver vamos a equiparla por acá Tiene la fruta dragón al 600 de Master y por ende su dragón es negro Yo no sabía esto de que con la maestría básicamente Eres amigo de Wycon No me puedo creer que lo reconocen en el juego amigo, what the fuck Cuando la fruta dragón sube de maestría cambia el color Eso yo no lo sabía Acabo de ver un scripter volar por ahí what the fuck como un simio Vamos a transformarnos para ver la dragón negra ¡Uh! ¡Dragón negra! Pensé que era más épico Vamos a ver qué tiene Edward Vamos a chequear las armas que tiene en espadas Tiene 20 espadas de 38 36 espadas que hay por ahí Tiene 20 Bien, bastante bien Le faltan las espadas Y tiene dos legendarias cosas que se compran con el mercader Y las llamas se consiguen en el tercer sea Bien ahí La tiene en nivel 1 de maestría Se ve que quiere la tuyita para conseguir lo que vendría a ser las espadas de Omen ¡Uh! De Omen Hablé de Valorant De... De... No, bien nombre Tiene la espada sable Bien ahí La tiene subida maestría Tiene la espada Rengoku No la tiene subida maestría La pole B1 La pole B2 El tridente dragón Lo tiene refinado Bueno Si a él le gusta esta arma Cosa de él Tiene también la espada amigable Subida de maestría y refinada también Y la pole Como vieron anteriormente Accesorios Tiene accesorios buenos Tiene las gafas de Swain La corona sagrada El sombrero El mosquete este raro La bufanda plateada Muy buen ítem Viene ahí que lo conseguiste No tiene Lo que vendría a ser Las pica y trident No le tocó Tuvo mala suerte por ahora Pero tiene lo que vendría a ser El accesorio Katakuri Ya es un avance bastante grande Un accesorio Edwards Que te recomiendo mucho Vos que jugás PvP Y todas las boludeces que te gustan Algo que te recomiendo un montón Es venir Y hacer la misión De este sujeto Creo que es este pibe Que te da un objeto Si no estoy mal Que está muy bueno para PvP Y otro que te da un objeto También es este de acá Que te da un casco raro Creo que es este El casco bonito Si Pero el casco que yo te digo Es el que se consigue acá arriba Básicamente se consigue Haciendo misiones Creo que tenés que matar A 10 personas Con estas cosas de acá Básicamente O sea tenés que agarrar La misión de Layer Hunter Y matar a 10 personas Que te marca por ahí Acá en la izquierda Agarrás esta misión Tuki Una misión de matar A este pibe Lo que haces es venir acá Equiparte este coso Y con el hackivision Vas a poder ver donde está Por ejemplo Acá podés ver No me la contés Tengo la dragón Loco No me molestés No me molestés No me molestés Que tengo la dragón No es que soy Un manco player Dale vení Vení ahora Que te haces el picante A tu casa Edwards Ahí te conseguí Bounty Amigo que buena Que está la dragón Tengo que hacer Otro video con la dragón Gente Déjenlo por los comentarios Y hago un video Haciendo pepe con la dragón Bueno la raza que tiene Es la raza esta Que te da básicamente vida Está muy buena La recomiendo bastante ¿Qué más tiene? Tiene el dragón Talon Te voy a cambiar los Estero de peleas Mil disculpas ¿Tenés esto al 400? Sí obviamente Porque tenés el dragón Talon Tenés el superhuman Al 400 No lo tiene No tiene el superhuman Esto menos 10 puntos Edwards Te da un menos 10 puntos ¿Cómo no? Tenés eso amigo Tenés esto Lo tenés al 400 Viene ahí No sé si tiene el electric crow Si tiene esto al 400 Lo tendrás obviamente No tenés el electric crow Tampoco Te voy a banear Edwards No tenés el dead step No tenés el electric crow Y más importante No tenés el superhuman Edwards Te tengo que matar directamente ¿Cómo no tenés esas cosas? Son súper importantes Por cierto gente Les voy a mostrar a mi gata Miren a mi gata gente Te descargué de whatsapp este video What the fuck Bueno miren a mi gata Y alfatea la cámara Bueno tenés armas Buenas Tenés esta de acá La guitarra Está muy buena la guitarra Muy buena arma La caucha la tenés El ácido y un rifle También lo tenés Pero no maxiado Esto de acá lo tenés Maxiado viene ahí Las armas Me gusta como tenés las armitas Perfecto Ahora No te puedo perdonar Que no tenés este estilo de pelea O sea no te lo puedo perdonar What the fuck Bueno una cosa que vamos a ver por acá Es tiene los portales Ya está O sea Tiene una muy buena cuenta En valioso tenés confetis No los pudiste gastar mal ahí Tiene un fragmento de esto O sea solo mató una vez a Katakuri Creo que invocaron a Katakuri Y no Podría ir a buscarlo eh Podemos ir a buscarlo gente Vamos a ir a buscarlo A ver si podemos conseguirle el objeto Ah la estadística gente Tiene esta estadística acá Muy buena estadística la verdad Súper piola Es el Katakuri por lenta No Este no Voy a enviar a Alice Porque si no vamos a pegarle a todo el mundo Con la dragón esta No me destransformé Soy un Bobby Amigo Me Me está cagando a bifes El pibe este De la cosa Voy a matar Amigo me está cagando a bifes Acá de pegarme por favor Para festejar los 200.000 suscriptores Se me ocurrió la idea de regalar 200 robos cada vez que suba un video Así que si quieren participar Recuerden dejar su like Suscribirse Y dejar su nombre Junto a un comentario También tienen que estar en el grupo de robos Que les dejaré en la descripción Para poder participar Le pegamos el budo Y se dan las teclas Le llegó a conseguir el item Edward me va a amar amigo Literal Bueno gente No sé cuándo dejé de grabar Pero les resumo que pasó El pibe no me dio el tridente F Pero bueno en resumen Edward tiene una muy buena cuenta Se nota que le mete mucho cariño Y que juega mucho al juego No por mí o por lo que sea Sino que le gustó el juego Me alegro mucho por él Y bueno vamos a regalarle Lo que vendría a ser La fruta fénix permanente Ya que él ha viciado bastante este juego Y se ve que le tenía bastante cariño Así que vamos a hacerle ese regalito Él tenía la fénix anteriormente Pero no la tenía de forma permanente Sino que se la había comido Para poder subirla y maxearla Como vemos acá Él no la tiene ¿Cuántos robos sale? 2000 robos Ok vamos a regalársela Miren vamos a realizar la página Y de la nada 2000 robos Vamos a entrar acá Y vamos a comprarle la fruta permanente Para que él la pueda disfrutar De la manera que él quiera Que la use para PVP Y que sea un astronauta básicamente Que se ponga ahí a volar por los cielos Espero les haya gustado el video chicos Acá les dejo la cuenta Totalmente piola Me gustó bastante hacer este video Y si quieren otro video así O si quieren que pruebe la fruta dragón Recuerden que este video tiene que llegar a La meta de 7777 likes Para hacer un video con la fruta dragón Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!